Aquí en La Bombonera, donde esta noche, 21 a 30, se va a jugar hasta acá el partido más importante del año para Boca. Lo que va a marcar el antes y el después de este ciclo de Diego Martínez. Si Boca logra la clasificación, empezará a pensar en Cruzeiro allá por el mes de agosto y tendrá algunas fechas en el medio del campeonato para tratar de mejorar. Si Boca hoy no logra la clasificación, será muy largo lo que queda en el año, porque Boca se quedaría sin el objetivo más importante. Deberá tirar todo lo que pueda al campeonato. Se frenará el mercado de pases, porque esto tenemos que tener en cuenta más allá de tantos nombres que hay dando vuelta. Lo que pase hoy será decisivo para saber hacia dónde va Boca en el mercado de pases. No es lo mismo que Boca se meta en la próxima ronda a que Boca hoy no consiga un resultado. Lo mismo para las salidas. Si bien hay cosas que se resolvieron ayer y otras salidas que se pueden dar, esas salidas están atadas a si Boca se clasifica o no, porque si se clasifica habrá más refuerzos para elevar la jerarquía del plantel. Si Boca no se clasifica, yo creo que el plantel puede quedarse así como está, salvo que se vaya alguno de los titulares. Por eso es tan importante lo que pase esta noche aquí en la Bombonera Frente Independiente del Valle. El equipo no está confirmado, pero por lo general Martínez repite en la cancha el equipo que para el día previo. Romero, Advíncula, Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco en la mitad de la cancha, Saralegui, Paul Fernández con Milton Delgado y con Julián Ceballos y arriba Cavani Merentiel. Por la tarde en la charla técnica yo creo que Martínez les va a decir que juegan estos 11, 21 a 30 aquí con Independiente del Valle. A un rival que no se le ganó nunca en las tres veces que se enfrentaron y Boca tratando de ganar un partido de estos famosos mata-mata después de cuatro años. Van 14 partidos consecutivos de estos que Boca no puede ganar. Por lo cual se quieren romper por penales. La última vez que Boca ganó fue en el 2020 contra Racing, el equipo de Russo, contra el de BKSS, 2 a 0. Y después fueron empates. Es verdad, había tenido un discreto partido en Avellaneda. Y acá fue muy superior el equipo de Russo. No fue más abultada la diferencia por Arias ese día. Sacó seis o siete situaciones claras. Perdón, Augusto. Lo que está claro es que esta clase de partidos que a Boca lo llevaron en algunas definiciones por penales a avanzar, a Boca se les ha complicado en el último tiempo. Acá no quieren sorpresas. Se ha dado un paso importante en Quito, pero claro, hay que rubricarlo aquí en condición de local. Bueno, el equipo tiene mucha más forma de un equipo titular de Boca. Cercano a lo titular. Más allá de que le falten los refuerzos y los jugadores de los Juegos Olímpicos. Pero ya tiene otra forma, es otro color. En el equipo titular, el medio va a cambiar totalmente. Bueno, está bien, pero los que están, por ejemplo, Saralegui, que ya jugó mucho durante el año, Paul Fernández, que es una referencia de todos los últimos años. No es lo mismo Delgado y Ceballos, que quienes son los que no están para este caso. Es cierto que ahí está una parte más floja. Después lo que no sé son las condiciones. ¿En qué condición está Lema? ¿Qué condición está Rojo? ¿Cómo llega Advíncula? Pero ya jugó la semana pasada. ¿Cómo llega Cavani? Eso es lo que no sabemos. Me sorprende que Augusto diga que en la mitad de la cancha va a cambiar por completo. Yo no lo veo a Paul Fernández afuera para lo que viene. Por lo menos mientras juegue. Mientras esté en Boca va a jugar. Yo creo lo mismo. Ya lo está sacando. Belmonte, Medel. Belmonte, Zenón. Medel no. Paul Fernández le da mil vueltas a Medel hoy. Mil. Así, mil. Bueno, pero vos estás opinando. No, no, yo opino de fútbol. Vos informá cuando los equipos jueguen. Porque vos lo sacás a Paul Fernández y resulta que acaba de decir Costa que lo quiere en Sao Paulo. Siempre te la agarra con Paul Fernández. Pero, no, pero ¿por qué lo quiere San Pablo? Porque le quedas... No, está muy alterado. Tranquilo, es un día muy largo. Sí, vos estás como en la oscuridad. San Pablo lo quiere porque le quedan cuatro meses de contrato. Si San Pablo tuviera... Y por lo que charlé yo con la gente del San Pablo, sube el día a pedir otra clase de jugador. El San Pablo se lanza a ganar esta Copa Libertadores. De hecho, acaba de llegar Méndez. Llegó un punta y están buscando romper el mercado porque cree el San Pablo que en esta chance de nacional, en octavos de final, y encima tener un posible cruce, o con Palmeiras, el clásico, o con Botafogo, que es el líder del Brasileiro. Justamente hoy juegan San Pablo y Botafogo por el torneo brasileño, que es el líder. Creen en San Pablo que es el momento de buscarle a Libertadores. Y por eso están tratando de romper el mercado. Ahora, Paul va a tener oferta. Sé que Coudet lo quiso para el Inter de Porto Alegre. Ya Coudet no está ahí. El Inter se quedó afuera ayer. Va a ser un jugador pedido, Paul Fernández. Ahora, con los refuerzos que han venido, con los que se siguen buscando, un jugador que se va en diciembre, yo no sé si va a ser titular todo el semestre. Estamos en una condición, como contábamos hace un tiempo, de cierta emergencia, porque son rompecabezas los armados del equipo hasta que tenga a todos recuperados. Y respondiendo a la pregunta de Esteban, Rojo, si fuera otro partido, no jugaría. Lema está bien físicamente, pero con lo justo, un solo entrenamiento a la par del grupo. Cavani está, por lo que me cuentan, en buenas condiciones. Es más, Cavani podría jugar el domingo también en Alta Córdoba, no en el Kempes, frente a Instituto. Y en ese armado del equipo, probablemente, frente a Instituto, vuelvan los refuerzos que para el técnico convencieron. Que por lo que me cuentan, de los que debutaron el otro día, Belmonte y Medel, son los dos nombres que al técnico lo han convencido del partido en Varela. A diferencia de lo que vimos la mayoría. Posiblemente los dos más flojos. Medel, y Belmonte también. A Belmonte lo vimos como en una posición rara y eso hizo el rendimiento. La de Belmonte está del técnico. Pero estoy de acuerdo, pero lo que se vio de Belmonte no fue... No, no, no. No, de Medel tampoco. Claro, claro. Lo de Medel tampoco. ¿Al vez vaya al medio o Medel el fin de semana? Claro, el primer tiempo de Belmonte está con los centrales recuperados. Por incómodo, y en el segundo tiempo se acomodó sin tener tanta injerencia, muy poca, pero uno sabe lo que te puede dar Belmonte. Y lo que marca gusto de Medel, yo quiero esperar, no por lo que dice él. Es todo un tema, Medel. A ver, ¿dónde lo vas a terminar ubicando? Cuando tengas... Estoy pensando ya con todo el plantel completo, ¿no? Porque X se sabe que... Ah, bueno, ahí es otra historia, cuando vuelvan. El tema es que X no vuelve. X, claro. Estamos todos con que X no vuelve, X no vuelve. Pero Martín, vos lo que dijiste de que Boca no es dueño de la totalidad del pase, es una noticia que... Cambia el panorama. Hoy alguien me dijo, voy a dar la definición, por eso estamos peleando tanto el mango. Porque el 100 no es nuestro. Claro, porque... Nosotros consideramos... Ahí se te achica el porcentaje de lo que te entras y es la cláusula de rescisión. Y ayer a Boca alguien le dijo que hay alguna posibilidad que aparezca algún interés o algo formal de un equipo inglés. Por eso Boca la va estirando. Ahora, puede que el club árabe venga, quiere ejecutar la cláusula, la ejecuta y Boca tendrá que repartir. Cláusula Martín que para Boca no existe, ¿eh? Claro, eso es lo que contamos el lunes, que el abogado de Boca le dijo al consejo la cláusula no existe. Y según la gente que está cerca del jugador, cuando repasaron el contrato, a partir del día 2 de agosto, la cláusula es de 20. Entonces, hay una confusión. Sí. No sé. No, un desentendimiento. Después será cuestión de abogados. Sí, que deberán ir los abogados de ambas partes a ver qué está escrito y ahí la interpretación será una sola. El tema es que si Boca hoy te dice que no lo vende por la cláusula, que no lo vende si no le convence el dinero y que no hay cláusula para ejecutar, veremos hasta dónde... Claro, si quiere lo vende en 25, en 30, veremos hasta dónde llega el equipo. También hay que tener en cuenta algo. La voluntad del jugador de irse. Ahora, esto que marca Martín del equipo inglés y a mí me suman uno de la Liga de España y un entrenador que lo conoce bastante a X, que lo buscarían. Yo creo que Equi va a esperar también, no va a querer ser vendido ya. Verá cómo le van los Juegos Olímpicos a pesar de Mascherano y en definitiva que hoy lo puso como suplente. Si le va bien puede aparecer alguna otra oferta un poco mejor desde el punto de vista competitivo y ahí puede elegir Equi a dónde ir. Por eso el apuro no es cerrarlo ya y que no se vaya ya a Arabia porque pueden aparecer equipos. Es más, en Inglaterra me cuentan que el Arsenal tiene ganas de preguntar condiciones. Entonces, veremos si puede terminar teniendo otro futuro. Está claro que va a ser muy difícil que lo mantenga. Si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias!